Pues nada, hoy estamos en High Skiddle, está bastante nublado, y hace como un día así, como si fuese a hacer chirimiri en breves, puede dar chances de que haga algo interesante, así que vamos a buscar que hay por ahí, y vamos a meterle, esta vez ando a su modo. Let's go, babies. Let's go, babies. Pues ya estamos aquí, esto es Gorosti si no me equivoco, este sector, hay aquí un bloquito que me interesa bastante, quiero probarlo aunque tiene pinta de que está bastante húmedo, se llama Horeca, el bloque este, es un 7C, no he traído ningún cepillo, así que, pero bueno, vamos a leer los pasos, a ver que esto, no sé, no tengo muy claro como es el bloque este, la verdad, vamos a desplegar el campamento. Vale, voy a ver, así voy a poner esto para calentar los dedos, aunque sea en algún lado. Está bastante complicado este sitio, eh, para esto. Estoy más solo aquí que la una, eh, esto voy a tomar por culo del coche, si me pasa algo. Además este bloque es, tiene una caída bastante grande, ya ves. Aquí hay, si no me equivoco, un 7A, no sé si es 6D más, la verdad. Vamos a utilizarlo para calentar, luego vamos directos al otro, a ver qué tal, a ver si me noto fuerte hoy. Vamos a darle un pebe. Tengo un crash pad muy pequeño, no es nada aconsejable venir con un crash pad pequeño, la verdad, si vienes solo. Vale, listo. Está bien, para calentar y así. Este es el bloque que voy a probar ahora, 7C, ORECA se llama, y tiene una caída así como un poco rara y prefiero, pues, ir en busca de más crash pads y poner ahí más colchonetas, porque no quiero abrirme la cabeza, básicamente. Entonces, hay aquí algunas abandonadas, vamos a ver, a estas de aquí me refiero. Hay incluso una escalera, así que imagínate. Vale, vamos a mover esto, a ver cómo está. Vale, arañas, arañas. Vale, perfecto. Tocar mucho. Os voy a contar un poco cómo va el bloque, ¿vale? Empiezas aquí abajo, tiras mano derecha, mano izquierda, tienes aquí una pinza, tienes que echar pies por ahí. Y luego, pues, tienes aquí una regleta y te vas valiendo de estas dos grietas para ir subiendo. Tienes que poner un pie aquí, no sé. Tampoco hay cobertura aquí, entonces no puedo ver el tema de los vídeos y así, para saber cómo es. Entonces, he estado un rato mirando los agarres y pensando a ver cómo podría ser la secuencia y yo creo que algo descifrado. Así que vamos a darle un primer pegar, qué tal. Estoy nervioso, ¿eh? Vale, me ha parecido un poco, estaba como demasiado, un poco extraño, me ha parecido ese paso. Igual no he cogido bien este, igual tengo que meter el dedo pulgar en el agujero que hay ahí, que no lo he metido. Súper hardismo, súper duro ese movimiento, ¿eh? Tengo que pensarlo más, a ver. Este es un bloque para personas todo cortas, ¿eh? O sea, son todo movimientos mega cortos, ¿sabes? En plan ahí, me pillan mega así. Bastante guarros, ¿eh? Vale, vamos a darle otro pegar. Esta pinza es como que muerde muchísimo. Tiene un canto ahí, todo afilado. Bueno, las extremidades son un poquito largas, entonces no, yo creo que no propician a este tipo de movimientos. Es que no hay manera de poner este puto pie ahí. Tengo que meter justo el dedo índice en la grieta. Os voy a enseñar ahora. Tengo que empotrar aquí el dedo. Vale, empotrar es meterlo en esta fisura y dejar que caiga y así, pues, tener como enganchada la falange, ¿no? Por así decirlo. De esa manera puedo tirar un poco más. Vale, vale, vamos sacando un poquito los pasos. A ver, tengo que hacer bicicleta ahí. Poco a poco voy haciendo progresos, a ver. Vale, poco a poco. Ahora he conseguido poner el pie ahí y todo. Sigue bastante happy. Están comiendo los mosquitos, ¿eh? Como habéis visto, he podido conseguir poner el pie, pues, que se me estaba yendo esta mano, ¿sabes? Pero bueno, son progresos. Son progresillos. Solo que estás tirando de hombro, tú, sujetándote aquí así, con esta aquí abajo ahí, haciendo un montón de fuerza para poner el pie. Espero no haberme hecho daño, ¿eh? Estoy bastante al límite. Yo creo que no voy a darle más ya. Yo creo que por ahí es suficiente. Vendré otro día, a ver. Segunda sesión hoy. Han sido las fiestas de mi barrio este fin de semana, así que ha sido un poquito de desfaz, pero... Bueno, estaba haciendo suspensiones esta última semana con lastre y demás, entonces tengo los dedos fuertes, yo creo. Así que vamos a probar a ver qué tal hoy con el bloque este, OREKA. A ver, hoy el tacto parece que tiene mejor pinta, pero... Es que la noto como muy suave la roca. Igual es que está húmeda, ¿no? Pues vamos a calentar y vamos a darle un pegue lo más potente posible. Siento como si fuese... Yo qué sé, tío. Una puta paz ahora mismo, tío. Estoy cansadete. Pero bueno, vamos a calentar bien y le metemos con todo lo que tengamos hoy, la verdad. Si no, otro día vengo y lo pulmino. Me gustaría que este bloque saliese en el vídeo de esta semana, así que voy a intentar hacerlo hoy. No hay tiempo que perder. Vale, pues vamos a darle un primer pegue ahora. Me he calentado un rato, así que más o menos estoy ready. Y a ver, un poco de presión porque el primer pegue siempre es el que más vale, yo creo. Es el que más hay que aprovechar, porque las condiciones en las que estás, pues son las mejores, ¿no? En teoría, entonces pues nada, estoy dando un poquito curiosete para ver qué pasa. Vale, te tensa todo el cuerpo. Hay que estar súper bien caliente para hacer esto del tire, pero sí. La mano derecha, que hay que meter en la gretita, la he metido un poquito más como en vertical, así. La he cogido. Y no me ha ido tan mal. Pero es que estás en una tensión ahí arriba, así modo con el hombro, esto aquí, el pie a tomar por el culo. Lo malo de este puto sitio es que hay una cuesta aquí, justo al lado. Y se me ha caído el puto esparadrapo, así que ahora vengo. Creo que ese problema es que si eres corto, es mucho mejor. Probablemente. Sí, bien. Ven, ven. Pecadre. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Y luego, tal vez... Pecadre. Tengo como este. Como estás tratando ahora. Sí. Tengo como este, pero es súper difícil aquí. Sí. No. No quiero ponerse en esta posición. No quiero ponerse en esta posición. Es sería demasiado difícil para mí. Así que necesito encontrar algunas. Sí. Tengo la segunda sesión en esta posición. Tengo que pensar en esta posición. Tengo que pensar en esto. No. 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 Hay muchos videos de este video, pero siempre es la misma beta Pero esta beta es para la gente corta, no podemos hacerlo, no puedo hacerlo como esta Vamos Ok, vamos a ver qué pasa Mi objetivo es estar en esta posición y a través de la mano derecha No tengo el poder ahora Bien, vamos Creo que es suficiente para mí Para este boulder Bueno, ya veis que he estado dándole cañita al bloque, pero he dado la conclusión de que este bloque no está hecho para mí Simplemente, soy un poco largo así como de extremidades Y son movimientos en los que estás muy muy en compresión He estado con este chico escalando un poquito ahora el bloque Él también es bastante largo y así Y ha estado probando a ver en su vea, que es un 8A súper duro Entonces he dicho, va, si él no lo puede hacer, pues yo creo que tampoco, ¿sabes? Está la cosa muy complicada Así que nada, voy a ir a otro bloque, yo creo Este lo probaré más adelante cuando tenga más fuerza o no sé Pero ahora Sí que estoy muy cerca de echar la mano derecha para coger la otra regleta Para poder rebotar arriba Pero... Es que me noto ahí Mega... Mega jodido, ¿no? Entonces pues... ¿Estás bien? Así que nada, vamos a probar otro bloque, chicos A ver qué hay por ahí Muchas gracias ¡Aplausos! Gracias por ver el video.